Clase Carranguera Clase Carranguera Clase Carranguera Clase Carranguera Yo quiero y adoro a mi patria, la tierra que me vio nacer Y orgullo siento por mi raza, agradezco a Dios por mi ser Que viva mi tierra, que viva, por ella yo vivo también Sin importar mucho el dinero, aun en pobreza vivo como rey Yo no quiero guerra, abramos fronteras, unamos banderas que yo quiero a mi país Yo no quiero guerra, abramos fronteras, unamos banderas que yo quiero a mi país Fernando Silva, seguimos con Saborzura Música Música Música